Por intermedio del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, don Nicolás León. Este torneo lleva su nombre, Torneo de las Américas Nicolás León, Sub-23. La panorámica del estadio, una verdadera postal del Campín de Bogotá, que tiene capacidad para 53.000 espectadores, todos sentados. Le decía que hay varias figuras para rescatar. Ahora, nombramos a Mafla, a Henry Zambrano, Betancourt, volante con una dinámica notable, con una invuelta notable, Harold Lozano, el arquero Gómez que se fue expulsado en Uruguay, Fernando Correa que no rindió en este partido todo lo que hizo a través del torneo, la firmeza de Diego López, como así también el arquero Vigo, el arquero uruguayo. En Brasil, Alexandro, Hermes, el volante por derecha, en Argentina para rescatar, no mucho, y Pablito Michelini, con su despliegue y sus sacrificios. Pero todo quedó para Colombia, el campeonato y las mejores figuras de este torneo. Bueno, contra Alejandro Fabri, seguramente luchando con muchos colegas en el campo de juego, tratará de rescatar la palabra de algunos de los jugadores colombianos, como así también de algunos de los técnicos, ya sea Pedro Sarmiento o Norberto Pelujo, del equipo de Colombia. Señoras y señores, ustedes a través de Canal 3, en una producción de torneos y competencias para todo el país, han visto la victoria de Colombia 3 a 2 sobre Uruguay. Les recuerdo que Dina, en el primer tiempo para Colombia, cuando parecía que venía todo dulce y fácil, a los 27 de esta etapa fue pulsado Gómez. Así cambió el trámite del partido. Entró Henao, se fue Ricardo Pérez, un delantero peligrosísimo, el acompañante ideal para Henry Sambra. Un estalo totalmente colmado, que festejó primero el triunfo de Colombia. Sí, estoy en el campo de juego, este Masiri, el lateral de Colombia, esto es Argentina, con la televisión. Abusa 94, enfrentando a Corea, y posteriormente va a cerrar frente a México. Hoy, precisamente, se va a meter a Barón, en Miami, observando el partido entre Colombia frente a la selección de Bolivia. Estaba también Berti Vox, el técnico alemán. Indudablemente, todos estos partidos preparatorios, y ya hablando de las elecciones mayores, son vistas a Estados Unidos 94, congrega la mayor cantidad de técnicos de las elecciones nacionales de todo el mundo. No quieren perderse ningún detalle, quieren estar bien informados, como tiene que ser con respecto a los futuros rivales en el Mundial del 94 en Estados Unidos. Está dando la vuelta olímpica a Colombia, ante la alegría de su gente, de su público. Se costó mucho, pero lo logró. Merecido, por cierto. Masiri decía, sabíamos de la garra uruguaya, pero nosotros confiábamos en el buen manejo de piloto de nuestro jugador. ¿Walter? Sí, estoy con el entrenador, el entrenador seleccionado colombiano, Pedro Sarmiento. Supongo que muy contento, ¿no? Yo pienso que sí, hay una respuesta importantísima a un trabajo que se ha venido realizando durante mucho tiempo en el grupo colombiano. Esta es la continuación de eso. Esperamos tener la posibilidad de que este grupo siga compitiendo y que Colombia pueda mantener una imagen política. Hay que seguir trabajando. Nosotros respetamos mucho lo que viene sucediendo a nivel del americano y estamos creyendo en lo nuestro. Y tienen jugadores como para presentarlos. Los jugadores le van a ofrecer la copa a su público allí en la tribuna lateral mientras estamos con algunos jugadores uruguayos que se habían quedado en el campo de juego y que ya se han retirado. A ver si tenemos la chance en un momento de charlar con Zambrano, que está siendo reporteado por colegas de un canal de televisión local. ¿Cómo se mueve Domicius buscando jugadores? Lo estoy viendo desde aquí, ¿eh? Es que es realmente difícil. Tiene la dinámica de Betancur, ¿eh? Y por el festejo, vamos a ver si podemos hacer alguna nota más. Dos a uno.